¡Qué cabrón! ¿Me había hecho ahí un globo total? ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo estamos aguantando aquí como unos campeones? ¡Toma! ¡Toma! ¡4-3! ¡Remontada total! ¡Madre mía! La guerra que me está dando Yoshi, ¿eh? La guerra que me está dando Yoshi. ¿Qué pasa, petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Tennis Ultra Smash. Vamos a continuar en este episodio con los duelos en series, pero antes que nada quería agradeceros el gran acogimiento que hubo en el primer episodio. Realmente quiero daros las gracias. Sí que el primero realmente fue el challenge, pero bueno, no quería dejar de daros las gracias por esa gran acogida. ¿Vale? Vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior. Ya sabéis que estábamos jugando con Bob. Derrotamos a Luigi, carabando, derrotamos a Peach y ahora vamos a por Yoshi. Venga, sacamos. ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ah, te la he devuelto! ¡Oh, maya! ¡Toma volea, chaval! ¡Toma volea! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que esto está que arde! ¡Esto está que arde! ¡Venga, vamos a pasarnos a... ¡Vamos Yoshi! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Le he dado sin querer! ¡Madre mía! ¡Bostad chetado! ¡Uh! ¡Uy! ¡La quimada y vuelto la volea! ¡Qué cabrón! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, nos hacemos grandes! Bueno, se ha hecho el grande y ahora me hago grande yo. ¡Qué cabrón! ¿Y me mantendré siendo grande? Sí, al menos sí. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? Pero si... Si el tío se había ido a Parla. En fin. ¡Toma ya! Remata eso si puedes, chaval. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Remotada! Vale, me da igual que se cambie de lado. ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Nos hemos hecho los dos chiquititos! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¿Me había hecho ahí un globo total? ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo estamos aguantando aquí como unos campeones! ¡Toma! ¡Cuatro, tres! ¡Remontada total! ¡Madre mía! ¡La guerra que me está dando Yoshi, eh! ¡La guerra que me está dando Yoshi! ¡Está toche tal, Yoshi! ¡Toma! ¡Pedazo de mate! ¡Cinco, tres! ¡Guau! ¡Ya la cosa está que arde! No vale, él se ha hecho grande Toma, al cuerpo, al cuerpo O sea, rastreadamente, rastreadamente Hay que decirlo, hay que decirlo rastreadamente Pero le hemos dado ahí cañita de la buena Yoshi Y encima se vuelve pequeño Venga, estamos a un punto de partido ¡Ahí está nuestro punto de partido! ¡Hacernos grandes! ¡Si es que Bo está chetao! ¡Bo es lo mejor! ¡Uf! Eso sí El público, la votación Gracias, se agradece Porque no me lo ha puesto nada fácil Yoshi, eh Nada, nada fácil Y vamos allá Ganamos ahí las monedas Y vamos a ver si somos capaces de Que al menos vaya igual de bien Con el segundo contrincante Venga, vamos allá Aquí nos toca Porque hemos tenido ahora Yoshi ¿Wario puede ser? ¡Wario! Pues venga, vamos contra Wario Este es muy rastreo el tío ¿Pero cómo has podido llegar a eso? ¡Toma pedazo de mate, chaval! Va a destrozar la raqueta Va a hacer nada la I ¡Guau! Me encanta este juego ¡Qué cabrón! ¡Dios! ¡Mega mate que me ha hecho! ¡Qué cierto! ¡Ja, ja! Ahora me he hecho yo grande ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Casi, casi no llego! ¡Toma! ¡Golpe cuerpo! ¡Rastrero, pero eficiente! Sí, me van a llamar el rastrero de Mayotenis Pero bueno, es lo que hay Toma, golea ¡Ja, ja, ja! Tiene un agujero así de grande en la raqueta ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vote for president! ¡Vote for president! ¡Toma, Megamate! ¡Llega a eso! ¡Llega a eso si puedes! ¡4-1! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza te estoy ando! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Que mi voz se te transporta! ¡Qué cabrón! ¡Cómo me la ha clavado el tío! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Fallado! ¡Me está remontando! ¡Me está remontando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos, go! ¡No me defraudes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso sí! ¡No hemos coge la set aún! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Nos hacemos grandes! ¡Que a veces están machetados los contrincantes! ¡Uf! ¡Toma! ¡Qué cabrón! ¡Cómo me la ha devuelto! ¡Hostia! ¡Qué me ha igualado! ¡Qué me ha igualado! La cosa es, vamos... Está chunga, ¿eh? ¡Toma, Mega Mate! ¡Llega a eso! ¡Llega a eso, Mario! ¡El Wario gigante! Iba a decir Mario ya directamente. ¡Venga, punto de partido! ¡Punto de partido! ¡Esta es la mía! ¡No, no, 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 no! ¡Me igualo! ¡Me igualo! ¡Está la cosa emocionante, eh! ¡Cuanto menos! ¡Toma! 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 ¡Ay, perdón! ¡No sé si se habrá oído, pero es que... ¡Toma! ¡Así! ¡Así, claro! ¡Venga! ¡Punto de partido! ¡Punto de partido! ¡Venga! ¡Yo puedo contigo! ¡Uh! ¡Cómo lo que le he devuelto! ¡Toma! ¡Guau! 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 Pedazo de final más épico. ¡Guau! O sea... Me ha hecho remontada la CPU y todo. O sea... Tiemblo. Tiemblo. Cuando me vaya a tocar un tercer contrincante. Porque es que además... Mira las estadísticas. Yo le he hecho un ultramate. Pero él, por ejemplo... Retroceso infligido al rival. Yo solo le he hecho 23. Y él me ha tenido un poco entre las cuerdas. A 125. No sé si porque Pogo no es... Precisamente un personaje de estos de... De fuerza bruta. Como puede ser, por ejemplo, Donkey Kong. Y sospecho que Wario. Pero... Joder. Me ha costado. Me ha costado ganarle. Ganamos esas 300 monedas. Muy bien ganadas y conseguidas. Has conseguido jugar 5 partidos. Luego lo he tenido. Pista de la alfombra. Y nada. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Llevamos 10 minutillos. No creo que sean excesivamente largos estos vídeos. Pero... Me lo he pasado muy bien con vosotros. La verdad. Ha estado muy, muy divertido. Muy competitivo. Y hasta el último segundo los he tenido aquí de corbata. Diciendo... En plan... Voy a perder, voy a perder. Por favor. Que solo soy el segundo episodio. Bueno, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta. Suscríbete. Comentéis las cosas. Que es gratis. Y me las agradece. Difunde este episodio. Para que cada vez seamos más petardos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.